Todos pendientes en Esquina Neutral a que hagamos historia en esta pelea en Japón. Estén pendientes, de verdad creo que vamos a hacer historia y Yocasta se lo merece. De verdad que llega muy bien preparada y va a ser una pelea muy difícil. La verdad súper emocionada y espero que estén pendientes y me apoyen. Vamos a salir con ese triunfo y venir a disfrutar y con una carrera promisoria para ella, de verdad.